Mark Andrews está de regreso. El ala cerrada superestrella de los Baltimore Ravens por fin está practicando sin limitaciones y se reporta listo para el duelo de final de conferencia contra Chiefs. Regresa tras operarse el pasado noviembre por una fractura de tíbula y de tobillo. En su ausencia, el Titan de Sea Likely ha impresionado como el Titan número uno del equipo. Esto significa que Baltimore se puede dar el lujo de meter a Mark Andrews a su sistema ofensivo poco a poco de ser necesario o de lleno para tener formaciones de dos alas cerradas más peligrosísimas. Geno Smith pudo haber jugado su último snap como coreback de los Seahawks. Brady Henderson de ESPN asegura que Seattle considera seriamente apartarse del mariscal de campo este offseason. Según Henderson, el G-Coach Pete Carroll era el mayor defensor de Geno Smith, mientras que el general manager John Schneider solamente ofreció palabras tibias de apoyo hacia Smith en este offseason. Geno Smith tiene 12.7 millones de sueldo base garantizado si es mantenido en este roster después del 16 de febrero. ¿Quién podría ser su reemplazo? Algunos aseguran que sería Drew Locke, una opción que sinceramente no me encanta. Otras opciones serían Justin Fields por la vía del trade o que usaran su pick número 16 por un coreback como J.J. McCarthy de Michigan. Los Bengals quieren un ataque terrestre más explosivo. Y no los culpo, Cincinnati solo tuvo 7 acarreos de 20 o más yardas en 2023, el número 6 con menos acarreos explosivos este año. Esto significaría el final de Joe Mixon con los Cincinnati Bengals y posiblemente más oportunidades para Chase Brown, una quinta ronda que jugó bien al final de temporada. Las opciones en agencia libre son Saquon Barkley, Josh Jacobs, Derrick Henry, Tony Pollard, Austin Eckler y DeAndre Swift. Mientras que en el draft podrían buscar a jugadores como Jonathan Brooks de Texas, Craig Benson de Florida State, Leigh Corum de Michigan y Bucky Irving de Oregon. Alvin Kamara podría vivir sus últimos momentos con los Saints. Tiene un costo de casi 19 millones de dólares de espacio salarial. Cortarlo antes de junio 1 le ahorraría al equipo 1.5 millones de dólares, mientras que cortarlo después de esa fecha les ahorraría 11.7 millones de dólares. Los Saints también tomaron a Kendrick Miller en tercera ronda del año pasado como posible reemplazo de Alvin Kamara. Tyler Lockett es otro jugador que está en peligro con los Seattle Seahawks y es que este veterano ya supera la treintena de años. Retenerlo costaría 27 millones de dólares en 2024. Cortarlo antes de junio 1 les ahorraría 7 millones de dólares en espacio salarial, mientras que cortarlo después de esa fecha les ahorraría 17 millones de dólares. La salida parece casi un hecho. Josh Allen salió en defensa de su coordinador ofensivo Joe Brady. Quiere que siga en el equipo. Joe Brady se convirtió en el coordinador ofensivo interino tras la salida de Ken Dorsey. Con Joe Brady tuvieron un récord de 7-2, 377 yardas y 27 puntos por partido. Asimismo, el general manager de Bills, Brandon Bean, asegura que Stephon Diggs todavía es un receptor número uno en la liga. Esto a pesar de la caída en producción significativa toda esta temporada. Leif Kingsbury se entrevista para el puesto de coordinador ofensivo en Filadelfia y Pittsburgh. Los Raiders firmaron a Tom Telesco como su nuevo general manager. Tiene de ser despedido con los Chargers. Hay 7 equipos interesados en Arthur Smith para su vacante de coordinador ofensivo. Y los Chargers están cerca de llegar a un acuerdo con Jim Harbour para que sea su nuevo head coach.